Fíjate que mi hermana y yo, las dos, somos egresadas del CEA. Ah, ¿estuvieron en el CEA? O sea, estudiamos en el CEA y ahí es donde él entraba al set y decía, yo quiero hacer lo mismo que mis hermanas. Y se paraba en el set y según él también empezaba a actuar. Y los productores, siempre los asociados y todos los directores le decían, sí, Octavio, te vamos a meter de extra, no te preocupes, a ver, tú vas a pasar vendiendo los dulces, ¿no? Y Octavio ve a Eugenio, entonces le dicen, mamá, mira, mamá, ahí está el ángel, vaca, le hace. No, pues con ese Eugenio, no inventes. Ya tengo a todo mi elenco, pero me falta el niño. Y siento, siento que, por favor, llévelo a mis oficinas, están en el ajusco, le hacemos el casting y usted ve, no, pues igual sea mi esposo a ver si él quiere. Y nosotros, papá, lleva a Tabito, llévalo al casting. Pues lo llevamos. Después, desde que lo vieron, lo pusieron a actuar con César y con Lalo. Así, muertos de risa. O sea, lo primero que hizo Octavio fue vecinos. Intentan como ser los héroes, pararlo, detenerlo, y provocan el arma que él traía, porque recordemos que él traía un arma, es lo que provoca su... Pero ellos lo que quisieron vender fue la parte de que él se mató con su propia arma, que nunca fue así, y ya lo demostramos. Y hay peritajes de eso, y también la ciencia lo demuestra. Y él ahí es donde ya quizás puede seguir su camino. Pero no, estas personas, al ensañarse con él, logran hacer que su vehículo se estrelle, lo bajan de la camioneta. No sabemos si se les fue el disparo, no sabemos si sí fue, pues efectivamente con este dolor. Me dan el cuerpo a las seis de la mañana, o sea, toda una noche. Y cuando llegamos a casa, le digo a mi esposo, ¿sabes qué es la parte más difícil de esto? Que ahorita lleguen mis papás a ver a su hijo muerto. O sea, esa es la parte que yo no sé cómo la voy a afrontar. Lamentablemente ese día, como todas las parejas, ellos estaban peleando, estaban discutiendo. Yo recuerdo muy bien que llego ahí a la CEMEFO, y ella se me acerca y lo primero que me dice fue, estábamos peleados. Se manifestó en un sueño, y fue un sueño súper raro. Caray, ¿cómo fue eso? Platícanos. Porque no lo vi, y me quedé así de, ay, ¿por qué no te vi? O sea, fue, me mandó un WhatsApp, y yo ya estaba consciente de que él estaba en el cielo. Ok. Entonces, al momento en el que él me manda el WhatsApp, yo agarró mi celular, y lo primero que digo es, ay, mi hermano me acaba de escribir. Entonces lo veo, ay, dice, es un mensaje del cielo, dice que está bien. Hola, amigos del Mitch TV, el podcast. Me da mucho, mucho gusto presentar esta nueva etapa de mi canal de YouTube, donde tendremos este podcast, haciendo entrevistas que a ustedes les parezcan interesantes, con personajes interesantes, y sobre todo que nos dejen algo. Y el día de hoy, mi madrina de podcast, porque es la primera entrevista que vamos a tener con ella, es una mujer que yo admiro mucho, a ella y a su familia, porque no ha sido nada fácil lo que han vivido. No ha sido nada fácil, no ha sido nada sencillo enfrentar la vida, sin un miembro de esa familia tan bonita, porque en el 2021 perdieron a una parte de ellos. Estamos hablando del actor Octavio Caña, y es por eso que está aquí conmigo, un personaje que era muy querido para él, que es obviamente su hermana, Berta Ocaña, que está con nosotros. Mi Berta, gracias por estar aquí. Mi Mitch, gracias a ti, un honor poder estar aquí, por supuesto con tu hermosísima audiencia, pero contigo que eres una increíble persona. Ay, mi mira. Y gracias, gracias por ser el primer capítulo de este Segurísima Estoy exitoso podcast. Ay, muchísimas gracias, amén, amén, amén. Y obviamente, mi querida Berta, digo, sabemos, sabemos el contexto, sabemos lo que pasa adentro de tu familia, con todo el dolor que se vivió, tras la muerte de tu hermano Octavio. Pero el día de hoy, yo quería centrarme en ti, en Berta, en que nos hables a través, tú vas a hacer también la vocera de tu madre, de tu padre y de tu hermana, para decirnos, pues, ¿cómo se le hace? ¿Cómo se le hace para vivir sin un miembro de la familia? Y que además, deja tú que sea famoso o no. El hecho de que se enfrenten a los medios, se hacen historias, se ventila tanta cosa, entran hasta la intimidad de su hogar. ¿Cómo han sido las Navidades? Bueno, todo esto que realmente es espeluznante y fuerte, si lo quieren ver así, y que es por eso que te invito, mi querida Berta. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás abriendo el año? Ay, muchísimas gracias. Pues, muy bien. Muy bien con muchos proyectos, con muchas cosas en puerta, principalmente para seguir manteniendo muy viva la imagen de Octavio. Ya les estaré por ahí compartiendo las buenas nuevas. Y todo bien, pues, empezando el año con la mejor de las actitudes. Qué bueno. ¿Cómo pasaron? Este, sería la segunda Navidad. No, en octubre del, el 29 de octubre del 2021, corrígeme si estoy mal, fue cuando se da la terrible noticia. Correcto. Entonces, la primera Navidad fue el 2021, que no lo vivieron. Exacto. La tercera Navidad sin Octavio, y el tercer, el tercer año nuevo sin Octavio. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo, cómo, cómo fue esta, esta celebración? Pues sí, la tercera, como tú lo dices, nunca pierdes la cuenta, ni tampoco de su edad. Él hoy tendría 25 años, y es muy difícil, porque él era muy apegado a nosotros. Mucho, mucho, algo que yo te puedo compartir, es que el último año nuevo que él tuvo de vida, pues fue conmigo, fue en mi casa, y la verdad es que la pasamos increíble, fue muy, muy bonito, y tengo como ese recuerdo más vivo que nunca, porque él siempre era muy, muy fraternal, muy familiar, nos buscaba mucho, decía, ¿qué van a hacer? Y si no la pasaba con unos, la pasaba con otros, porque mi hermana y yo, pues ya somos grandes, ya tenemos nuestra familia, pero él siempre ahí, siempre, siempre ahí, y muy, muy apegado a mis papás. Entonces ha sido muy difícil, hoy por hoy solo es, tenemos una silla vacía, no es fácil, pero no hay una sola Navidad en la que no lo recordemos con todo el amor del mundo, y pues con un brindis al cielo, porque sabemos que desde allá nos cuidan. Y de la primera Navidad ahorita, por ejemplo, sé que es algo que nunca van a poder superar, ¿no? Yo creo que aprendes a vivir. Así es. Me imagino, no es algo que superas, es algo con lo que aprendes a vivir. De la primera Navidad que la pasas sin Octavio, a esta, cuéntame, ¿es el mismo dolor o están más resignados o cómo es? Lo pregunto con mucho respeto. Ay, muchas gracias. Sí, por supuesto. Mira, la primera Navidad, de hecho, nos reunimos toda la familia, o sea, estuvimos mis hermanos, mi hermana, mi hermana y yo con mis papás. Fue Navidad de Año Nuevo esas dos fechas, porque normalmente uno, pues ya siempre es como, bueno, con la familia del esposo o con la familia de uno, ¿no? Claro. Pero esas primeras fechas fueron las más difíciles, el dolor, pues a todo lo que da, la herida, te puedo decir, no, es una herida que no cierra. O sea, si hubo cenas, se arreglaron y todo, la primera Navidad sin Octavio. Así es. Sí lo hubo, pero mi mamá no, de plano ya sí no se quiso arreglar ni nada, estuvo como muy bajoneada, lo entendemos. Claro. Nosotros sí tratamos de, hay que cenar, intentamos levantar a mis papás, que no les afectara esto. Mi papá es muy fuerte, muy, muy fuerte. Ya, él, quiero pensar que él encontró la resignación a su manera, mi mamá no, y ella es muy débil hasta la fecha, pero hoy por hoy te puedo decir, el dolor no disminuye. Yo tengo mis momentos en los que pienso en mi hermano, escucho canciones que a él le gustaban, tengo un momento en el que digo, sé que si estuvieras aquí te podría platicar esto y esto, y quizás me dirías esto y eso duele muchísimo, duele en el momento como no te imaginas y es un dolor que está ahí latente, pero aprendes a vivir con ello. El dolor nunca, nunca disminuye. Sin embargo, entiendes que el tiempo pasa, que la vida pasa y que lo único seguro que tienes es volver a estar con él. Definitivamente. Oye, mi querida Berta y de repente tú, una hermana de un famoso que siempre viviendo tras bambalinas, siendo la hermana de Octavio, que seguramente cuando salían en familia, pues le pedían fotos y lo que yo veo es que ustedes admiraban mucho a Octavio por eso. O sea, que era una admiración, porque luego hay hermanos que pueden ser hasta celosos con él. Ay, es el famoso. Y entre ustedes se ve la materia prima a la que está hecha la familia, del cariño, del respeto, de la admiración y que te daba gusto el éxito de Octavio. De repente, cuando pasa la terrible noticia, este 29 de octubre del 2021, en donde en el Estado de México se empieza a hacer una situación en la que culpan a tu hermano que venía a exceso de velocidad con bajo el alcohol y otras cosas y que de repente lo venían persiguiendo y que como no se quiere parar, le dispararon y que la policía hizo un verdadero merequetengue afortunadas y benditas redes sociales que pudieron demostrar que lo que decían las autoridades en ese momento eran una vil mentira. Se comprobó que lo que decían las autoridades no era verdad. Empezaron a hacer historias de tu hermano, sacaron videos, hubo por ahí una policía desvergonzada que se robó el celular de tu hermano. Así es. Que hasta igual no se me olvida el nombre, creo que se llamaba Margarita, no me acuerdo. Este Leslie. Leslie, que ahí en su Facebook subió. Ajá, así es. Tengo unas cosas de Octavio todavía. Desvergonzada, tú lo has dicho. Desvergonzada. En donde dijeron mil cosas, a partir de ahí te tienes que enfrentar a los medios, tienes que dar la cara, tienes que empezar a contestar preguntas incómodas, preguntas dolorosas. ¿Qué fue para ti ese cambio de vida tan drástico? Pues sí fue, como bien lo acabas de mencionar, un cambio de vida, porque es muy difícil ser familiar de una persona que efectivamente está todo el tiempo frente a las cámaras, que su vida es mitad pública y mitad privada. Claro. Y efectivamente siempre respetamos mucho la parte de que Octavio fuera una estrella, íbamos a comer con él y la gente se acerca y me regalas una foto y él siempre toda la vida daba las fotos. A veces decía, híjole, es que estoy ahorita comiendo, si me das oportunidad cuando termine. Terminaba y no te miento, se paraba, iba a la mesa y daba la foto. Él siempre fue así. Entonces nosotros todo eso lo entendíamos, nos gustaba, lo apoyábamos, le aplaudíamos el talento que él tenía. Y es muy difícil que de pronto una persona que toda la vida llevó una carrera artística desde niño, que nunca estuvo envuelto en un solo escándalo. Exacto. Tuvo una pausa en su carrera y después regresó, pero jamás hubo un escándalo en su carrera artística. Y de pronto pasa esto que lo que lo que lo que hacen un cochinero y todavía quieren venderle a la gente una imagen que no es, que nunca fue. Es por eso que nosotros como su familia y te puedo decir yo como su hermana, dije yo me voy a encargar junto con mis papás y con todas las personas que sean necesarios de demostrar que el octavo que conocieron de niño es el octavo al que más. Y no la imagen que ellos querían vender o que querían dejar ver que nunca fue así. Y en su momento tuvimos la oportunidad de decírselo de frente a todos los fiscales que estuvieron ahí pasando, que solo fueron dos y a todas las personas que trabajaron en la fiscalía que fueron rotando personal. Pero se los dijimos, no es la imagen que ustedes quieren dejar y lo vamos a demostrar. Y así fue. ¿Qué es lo que decían ellos? ¿Cuál era la versión que decían ellos para recordar a la gente? La versión era él venía a exceso de velocidad, no respetó el que lo quería parar la policía. Yo creo que él vio las intenciones en su momento de la policía, porque aparte venía de un municipio muy feo conocido como Tepojaco, que es parte de Cuautitlán, y él al venir a exceso de velocidad a no respetar eso, se mete pues a la carretera. Estos policías intentan como ser los héroes, pararlo, detenerlo y provocan el arma que él traía, porque recordemos que él traía un arma, es lo que provoca su... Pero ellos lo que quisieron vender fue la parte de que él se mató con su propia arma, que nunca fue así y ya lo demostramos, y hay peritajes de eso y también la ciencia lo demuestra. Y no solo eso, que pues sí, Octavio venía a echar el cotorreo, porque ¿sabes qué? Octavio era un niño de 22 años. Claro, estaba joven y venía de echarles papaya con sus amigos, como todos lo hacemos. Y a los 22 años Octavio era un niño jugando a ser un adulto, encontrando la edad para madurar. Octavio todavía no... A pesar de que sí fue un niño que creció en el medio, estaba muy maduro, pero al final él era un joven y le encantaba echar relajo, le encantaba salir con los amigos, le encantaba... Y eso no tenía nada de malo. Quizás no está bien, y mi papá muchas veces se lo dijo, no tomes cuando manejes, pero un chavo a esa edad dice, yo vivo la vida y punto, O sea, no le hacía daño a nadie. Exactamente, nunca le hizo daño a nadie, así tal cual lo acabas de decir. Claro, totalmente. Y ellos daban esa versión, ¿y cuál es la versión ahora sí que la que ustedes están defendiendo? ¿Qué es lo que ustedes quieren desenmascarar de las autoridades? Pues lo que ya desenmascaramos tal cual es el hecho de que estos policías se ensañan con él, se ensañan porque salen a perseguirlo fuera de su municipio. Octavio logra cruzar a Tizapán de Zaragoza, se mete a una carretera federal en donde ellos no tienen jurisdicción y él ahí es donde ya quizás puede seguir su camino, pero no, estas personas al ensañarse con él logran hacer que su vehículo se estrelle, lo bajan de la camioneta. No sabemos si se les fue el disparo, no sabemos si sí fue efectivamente con este dolo, porque no te paraste, porque no hiciste caso, como haya sido, y lo vuelven a subir para maquillar la escena. Y se dan cuenta de aquí. Entonces es muy fuerte el contarlo así y tal vez también muy frío, pero eso fue lo que realmente pasó, y que además, Berta, dieron un carpetazo de la investigación. Así es. En nada, en horas, en horas, dijeron, ah, pues ya pasó esto, esto es lo que fue, punto, caso cerrado. Sí, así es. Yo te puedo compartir que cuando a mí me dicen, tienes que ir a reconocer el cuerpo de tu hermano, al momento en el que yo llego ahí, me dicen, para entregarte el cuerpo tienes que hacer, tienes que declarar. Y yo, ¿declarar qué? Pues tienes que declarar. Yo, pero ¿qué tengo que declarar? Yo no sé lo que pasó, yo solo sé que mi hermano está muerto. O sea, es todo lo que sé. No, pues tú necesitas hacer una declaración de cómo murió, cómo te enteraste. Y yo, pues no sé nada, si a mí las autoridades no me avisaron nada, ni a mis papás tampoco. Nosotros nos enteramos por las redes, por otras personas, por que empezamos a hacer nuestra propia investigación, no porque nos hayan dicho las autoridades lo que realmente había pasado. Entonces, yo hago una declaración que no me acuerdo ni qué declaré. Más o menos, en recuerdo, me preguntaron si él consumía algo. Y vivía solo, donde vivía, todas estas cosas que yo declaro y que yo doy a conocer ahí con ellos. Eso es como parte de su investigación. Y ya gracias a eso, liberan el cuerpo. Ándale. Oye, y para tus papás, o sea, igual la pregunta está de más, pero ¿qué viste de tus papás? O sea, ¿cómo fue? En la parte de tener que lidiar con el dolor de la muerte de su hijo, tener que dar la cara a las autoridades, y atender a todas estas cosas tan incómodas y feas? Pues esa, te puedo decir que esa fue la parte más fuerte para mí. Tú fuiste la fuerte ahí, ¿verdad? Pues no intenté. ¿Tú tuviste que sostener a tu papá y a tu mamá? Lo intenté, lo intenté, sí, lo traté, saqué fuerzas de donde, no sé de dónde lo hice, pero lo hice. Y al momento en el que, en el que yo recibo el cuerpo mentero de todo esto, y el tener que también comenzar a hacer todo eso, pero mis papás venían, recuerdo muy bien de Campeche. Ellos estaban de viaje cuando esto pasó. Entonces, yo te puedo decir, me dieron las seis de la mañana. ¿Quiénes dieron la noticia a tus papás? Fue un abogado que conocía a mi hermano, que pues era igual abogado de la familia, y que es el que, y era amigo de mi papá. Él es el que fue, pues ahí, precisamente a lo de, a lo de, el, el, el ACMEFO. Ajá. Y él es el que nos da, pues a conocer la, la noticia. Este, también el primero en llegar fue mi esposo. Entonces, ahí hubo como que todo un, hay un trasfondo, ahora sí que, que ojalá algún día lo vamos a compartir como más a detalle, pero, con mis papás, yo recuerdo muy bien que, llego ahí a las once de la noche, me dan el cuerpo a las seis de la mañana, o sea, toda una noche, y cuando llegamos a casa, le digo a mi esposo, ¿sabes qué es la parte más difícil de esto? Que ahorita lleguen mis papás a ver a su hijo muerto. O sea, esa es, esa es la parte que yo no sé cómo la voy a afrontar, ¿no? Entonces, él me decía, pero es que no es tu culpa, o sea, no, no, no sientas culpa de, de lo que pasó de, mi hermano era el chiquito, yo tal vez siempre sentía que tenía que cuidarlo, entonces, todas esas cosas recayeron en mí, así como un balde de agua fría, y fue muy fuerte para mí, el tener también que, afrontar la parte que mis papás aceptaran, que su hijo ya estaba muerto. Su hijo chiquito, el consentido, el pequeñito, el, eh, la estrella de la familia, y no por ser estrella famosa, no, no, pero se entiende, sino que Octavio era un hijo maravilloso, un hermano único, un amigo, inigualable. Claro, y bueno, después de esto, pues también en ese momento Octavio estaba en pareja, Nerea, que Nerea entendemos, porque al principio se decía que el hijo de Nerea era hijo de Octavio, y después aclaró que no, Nerea ya venía con este pequeñito, Octavio amaba a ese niño como si fuera su papá, y quería mucho Nerea. También al momento de compartírselo a la pareja de Octavio, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el comportamiento de Nerea? Pues fíjate que, de lo que mencionas ahorita, Octavio era muy niñero, amaba a los niños, uno de sus más grandes sueños era ser papá. Era ser papá. Era lo que él más, siempre nos decía, quiero ser papá, quiero ser papá. Por algo pasan las cosas también, entonces pues quizás por algo tampoco lo fue, pero pues ella, una gran persona, o sea, yo en todo momento lo dije y lo voy a sostener siempre, no tengo nada malo que hablar de ella. Ella, para ella fue muy fuerte, hubieron ahí muchas situaciones, lamentablemente ese día, como todas las parejas, ellos estaban peleando, estaban discutiendo, yo recuerdo muy bien que llego ahí, a la CEMEFO, y ella se me acerca, y lo primero que me dice fue, estábamos peleados. Y así con una cara, un semblante, un, yo quiero pensar, no sé, remordimiento. Sí, claro. de me hubiera gustado que no se fuera así conmigo, enojado, no, tal vez, y pues eso también es parte de la relación, sabes, o sea, de, de pues, todas las parejas lo viven y es algo muy normal, pero sí, sí fue muy difícil para ella en su momento, porque yo siento que lo que más le afectó a ella fue eso, el hecho de que, estaban peleados, siempre dejas algo pendiente, sí, de por sí, entonces irte así peleado, pues más, ¿no? Y eso, eso fue muy fuerte para ella, ella trató de buscar, pues sí, su, su propio espacio, yo creo que al mismo tiempo, quizás, poco tiempo después en el camino, Dios le puso a una persona en su vida, que tengo entendido hoy ya su pareja, quizás eso la ayudó también mucho a, pues a poder afrontar todo esto, ¿no? Pero la realidad es que sí, en su momento ella, ella estuvo muy afectada, porque ya vivían juntos, claro, y no es fácil, y al momento que se da todo esto, ella estaba muy pegada a ustedes, las acompañó, ella los acompañaba a todos lados, a todos lados iba, este Nerea, o dime que le mandamos un saludo, a todos lados con ustedes, ¿cómo se da esta plática? No sé si fue una plática, o este momento decir, pues sí, se murió mi novio, se murió mi pareja, este, pero pues yo tengo que seguir, o sea, ¿cómo fue esto? ¿Tuvo una plática como tal, o qué fue? Mira, siempre lo platicamos, ella y yo nada más, ella y yo, con mis papás, no, en algún momento le decían, mis papás, oye, sabemos perfecto que tienes que rehacer tu vida, ¿no? Mi hermana también muy poco, pero la realidad es que ella y yo lo platicamos a platicar más a fondo, y lo que yo siempre le dije a ella fue, tú tienes que ver por ti, por tu hijo, tienes que rehacer tu vida, porque eres muy joven, es hermosa, es una niña bien bonita, muy bonita, físicamente hablando, pero es más bonita como persona, o sea, como ser humano, la conoces y es divina, recibimos mucho apoyo de ella, ella, ella quiso apoyar en todo lo que ella pudo, eso sí te lo puedo súper confirmar, ella siempre decía, ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que dar? Ella incluso en su momento me dijo, yo quiero ayudar, si hay que pagar el peritaje, que demuestra que Octavio no lo mató, pongo este dinero, o sea, ella fue así, y en su momento nosotros le brindamos todo el apoyo del mundo, y le agradecimos todo, y fue mutuo, o sea, todo siempre fue mutuo, entonces, llegamos a un punto en el que ella comienza, y yo detecto que se está ya como apartando, yo le insisto en, oye, quizás sería bueno que nos viéramos, quizás, yo quería cerrar el ciclo, pero ella ya no me dejó cerrar, se alejó, ella se alejó, yo quiero pensar porque, pues quizás ya había llegado esta persona con la que hoy está, y que toda la vida les he deseado lo mejor, claro, pero, sí, lamentablemente no hubo ahí como una plática para, te deseo todo lo mejor, espero que con esta nueva persona, todo fluya, que tu hijo, este, le vaya muy bien en la vida, ya no me dio ella la oportunidad de decir eso, ¿sabes? En persona, en persona, porque yo soy muy frontal, yo jamás te voy a decir nada a tus espaldas, si algo a mí me molesta mucho es el hecho de que hable la gente a las espaldas, yo te digo las cosas de frente, y si algo no me gusta, también te lo digo, y así soy yo, es mi forma de ser, tengo un carácter muy fuerte, y trato como que de ser, yo creo que eso es lo que también me ha ayudado a afrontar todo lo que, lo que me ha tocado vivir, y eso es la parte más importante, y ella me conoció muy bien, y yo a ella, y yo sé que existe un cariño muy especial de parte de ella hacia mí, hacia la familia, y es mutuo, ella también lo tiene. O sea, ustedes nunca se enojaron porque ella siguió su vida. Para nada, o sea, jamás, yo lo aclaré en un video, o sea, ella tenía todo el derecho de hacerlo, pero por supuesto, claro que sí, y siempre va a ser así, perfecto. Oye, mi querida Berta, a la luz de hoy, ¿cómo puedes calificar a las autoridades mexicanas? ¿Todavía confías en ellas? Nunca confié en ellas. Pues qué fuerte. Nunca. O sea, la realidad es que sí es fuerte, porque te voy a decir una cosa, hay personas que son parte de las autoridades, que llegué a conocer tan bien, y que te lo puedo decir hoy en día, incluso la verdad son grandes seres humanos, grandes personas, pero esto es como, o sea, una vez que estás ahí y que ves cómo funciona, y que entras a una fiscalía, híjole, está muy cañón, o sea, es como así todo un mundo donde esto sí conviene y esto no, o sea, ¿me entiendes? Entonces, esa es la parte difícil de, de ok, este, hay que hacer lo que convenga y lo que no convenga, pues no, o sea, entonces, me tocó ver todo eso, y la verdad es que es muy difícil, te puedo decir, nunca confié en sí como tal, o sea, en las autoridades, desde el día uno que todo pasó, y tan no confié, que siempre estuve ahí, o sea, yo voy a ser parte de la carpeta de investigación, y lo fui, yo voy a ser testigo, y lo fui, yo voy a ser, este, voy a estar involucrada, y lo estuve, no soy abogada, ni soy, ni como tal he logrado, convertirme en la profesionista que quiero ser, pero, yo dije, me voy a convertir en eso y más, porque no confío, y tan fue así que, gracias a Dios, el estar ahí tan involucrada, es lo que nos llevó, con el excelente equipo jurídico también, que nos respalda, a lograr la justicia. Ay, Berta, qué fuerte, y cómo se le hace, de dónde se sacan fuerzas, para, para luchar, porque han luchado desde el día uno, hasta el sol de hoy, siguen luchando, hasta ya nos enteramos, que la persona que les tenía que, dar una, solución, para lo del tema del pago, del daño moral, no se los ha dado, es que es un monstruo, de las mil cabezas cortas, una y salen veinte, así es, cómo se le hace, Berta, cómo se le hace para, para no desistir, de, de, de pelear contra el monstruo, de las mil cabezas, claro, pues, la situación, sabes, o sea, la, la, la misma, la misma situación, la misma vida, te hace que tengas esas fuerzas, yo creo que es como, cuando eres mamá, quizás, cuando eres mamá, no sabes cómo serlo, ¿no? y, pero, ves al, al bebé, y dices, tengo que aprender a hacerlo, y tengo que hacer, todo lo mejor para él, y, y yo creo que es así, o sea, esa es la parte, en la que dices, hoy por hoy, yo desde que todo pasó, dije, a mi hermano le quitaron su voz, el que él se defendiera, el que él contara, cómo pasaron realmente las cosas, le quitaron la oportunidad, de seguir viviendo, le quitaron, le arrebataron su vida, fueron muchas las cosas, que pasaron, y si yo sigo aquí, es para lograr todo eso, que él ya no pudo hacer, o sea, yo el seguir aquí, es haberme convertido en la voz de Octavio, y eso me dio fuerzas, para decir, voy a demostrar, junto con mi papá, junto con mi mamá, con todos, vamos a demostrar, que no te, no te mataron, su vida, la vida tan cortita, que él tenía, y, cada día te aferras, a seguir viviendo, por eso, por ese recuerdo, porque, yo sé que si mi hermano siguiera aquí, él quisiera seguir viviendo, porque él tenía muchos planes, y él quería hacer muchas cosas, en la vida, y él quería ser papá, y él quería lograr mucho, entonces, te aferras a seguir viviendo, por esa persona, que ya no está, y quería hacerlo, y, y, te aferras a sacar fuerzas, porque es lo que él también quisiera, verte bien, verte fuerte, y, pues, siempre he tratado de, de, de hacer todo, por él, porque yo sé que es lo que, lo que él hubiera querido. Claro, ¿se te ha manifestado, tu hermano Berta? Fíjate que sí, pero, no como yo quisiera, que yo sé que no, no va a ser tampoco, como yo quiera, pero, se manifestó, en un sueño, y fue un sueño, super raro. caray, ¿cómo fue eso? Platícanos. Porque no lo vi, y me quedé así de, ay, ¿por qué no te vi? O sea, fue, me mandó un WhatsApp, y yo ya estaba consciente, de que él estaba en el cielo. Ok. Entonces, al momento en el que él me manda el WhatsApp, yo agarró mi celular, y lo primero que digo es, ay, mi hermano me acaba de escribir, entonces, lo veo, ay, dice, es un mensaje del cielo, dice que está bien. Ay, qué fuerte. Listo, pero yo me despierto, y me despierto con el celular así, aquí en la mano, y me quedé así de, ay, o sea, sí, sí pasó, y yo sí, sí pasó, sí lo soñé, pero no lo vi, no lo vi, eso me frustró mucho. O sea, no lo has visto en sueños, Octavia. No, en sueños no, y fíjate que mi papá me ha compartido que él sí, y que él lo ha visto de chiquito, o sea, cuando era un niño, y ya de grande, pero yo no he podido, y luego digo, ¿qué tendré que hacer para que eso pase? Pero no, yo sé que no hay manera, y también, hoy por hoy, Mitch, yo pienso que él está bien, yo pienso que él está descansando en paz, pero sí quiero contactarlo, sí quiero buscar la manera de, de preguntarle si quedó algo pendiente, si hay algo que él quisiera, que yo pudiera tal vez seguir haciendo por él, pero sí quiero tener esa conexión con él, y la voy a buscar. Oye, y has investigado cuáles serían las maneras en las que te podías contactar con él? Sí, por supuesto. A ver, ¿cuáles son? Pues fíjate que la que más me interesa es por medio de una médium, que pues tengo entendido, son personas que pues pueden lograr como esta conexión, es, es como que lo que más, lo más parecido a lo que yo quiero, a lo que busco, mucha gente me dice, no es tan bueno, y yo entiendo el que, pues sí, también no sea tan bueno, ¿por qué? Porque pues ya el alma ya está al final del día descansando, pero a mí me interesa, y yo soy una persona, Mitch, que cuando algo le, lo piensa y lo, y dice que lo va a hacer, lo hace. Ok. Entonces, así soy yo, al final sé perfecto que tengo que hacerlo porque lo siento, y si lo siento es por algo. Oye, mi querida Berta, y por favor, el día que lo vayas a hacer, compártelo, porque yo estoy seguro que todos los fans de Octavio quieren saber, porque ustedes son el medio de enterarse de lo que está pasando, porque no creas, esto que pasó fue una noticia que movió al mundo, o sea, Octavio fue noticia mundial, o sea, lo tocaron en noticieros en Estados Unidos, en otros países, fue una cosa en la que, y sabes que eso ayudó, porque estaban poniendo al sistema mexicano judicial como el peor, y yo creo que eso hizo presión, pero qué lástima que tiene que pasar una presión mediática para que la gente se ponga a hacer su trabajo. Así es. Eso es lo que está de locos, pero bueno. Sí, claro, así es. Pero en estos dos años, Berta, también ha habido momentos muy bonitos para ti, te propusieron matrimonio, te dieron anillo, que ahí estuvimos, yo porque te sigo en Instagram, ahí está. ¿Cómo fue, cómo fue este momento para ti, en donde, pues el amor de tu vida, y dentro de esta situación tan triste de tu hermano, pues llegan estos momentos de felicidad? Fue muy bonito, fue muy emotivo, porque es algo que siempre hemos platicado, que incluso compartí en su momento mucho tiempo con mi hermano, y él siempre me decía, ojalá se casen, y él se anima a hacerlo, pues sí, efectivamente, ya que él se va, pero la verdad es que yo en todo momento sentí ahí como, el día que sucedió, lloré mucho, y parte de mi llanto fue porque me hubiera gustado compartirlo con mi hermano, la verdad es que eso sí fue para mí la parte más difícil, como el día de la boda, que estoy segura que va a ser lo mismo, pero fue muy bonito, fue padrísimo, como bien lo dices con el amor de mi vida, porque es una persona que ha estado en las buenas, en las malas, y en las peores, llevamos cinco años de relación, este año vamos a cumplir ya seis, y de hecho estamos, hace como cuatro años que vivimos ya juntos, ¡Ándale! en Unión Libre, ok, ¿y qué tal padre? la verdad es que sí, o sea, siempre, siempre que lo platicamos decimos como, ya nada más es firmarnos, sí, literal, el paso importante pues ya se vive en su momento, y la verdad es que me encanta la idea de, de casarme, de tener una boda, de hacer ese día, pues especial, compartirlo con las personas, que más quieres, y también hoy, hoy por hoy compartirlo, pues con la gente, con toda la gente que, que me sigue, que yo sé que... ¿Invitarás a la prensa a tu boda? Sí. Porque va a ser un evento que se va a cubrir, o sea, definitivamente, pues la hermana de Octavio ya se casa, un momento bonito para la familia, ¿no? Sí, totalmente, la verdad es que sí. Y tu papá si lo quiere o no, al suso dicho. Ay, claro, se iba súper bien. ¿Y no se enojó porque te fuiste a vivir con él en Unión Libre? Fíjate que no, fíjate que mis papás siempre han sido muy open mind, o sea, cañón así de, ustedes sus decisiones, ustedes siempre pendientes de ojalá que, ahora sí que todo esté bien, que lo que necesiten, pero muy abiertos, o sea, nunca han sido así como que papás estrictos, no, jamás. ¿Y qué tienes pensado para ese día? ¿Qué te gustaría? ¿Playa? ¿Jardín? ¿Salón? ¿Qué te gustaría hacer? Jardín. Me encantaría, a los dos jardín, nos encanta la idea, nos encanta que sea así como, de hecho, el jardín que estamos buscando, queremos que tenga una capilla, para que ahí mismo podamos como que hacer ambas partes, porque queremos ese mismo día casarnos por iglesia y civil, los dos somos de la misma religión, católicos, y queremos que sea así como un día muy bonito, muy especial, y va a ser ya este año. Ya este año, Berta, te nos casas. Ya. ¿Y ya tienes ya visto vestido y todo? Ando en eso. Ay, Berta, qué padre, qué padre que dentro de todo lo que ha pasado, hay momentos de felicidad individuales para cada persona de tu familia, y que obviamente, este, pues, pues que te lo mereces, Berta, es una realidad. Oye, Berta, y el mundo artístico no te gustaría entrar, digo, porque ahorita, pues ya tienes un roce con, o sea, roce en el sentido, ya tienes contacto con lo que es la cámara, el micrófono, ya eres conocida, ¿no te gustaría incursionar? A lo mejor algo como actriz, conducción, hacer tu podcast, entrar al medio del espectáculo. Fíjate que mi hermana y yo, las dos, somos egresadas del CEA. Ah, ¿estudieron en el CEA? O sea, estudiamos en el CEA. Ok. No, si nosotras empezamos en este medio desde antes que Octavio. Ay, ya ver, cuéntame eso. Octavio le dio cosquillitas y por eso él entró. Entonces, este, nosotras teníamos como, te cuento, cinco años. Ajá. Nos parábamos frente a la televisión y bailábamos y cantábamos, y según nosotras actuábamos, mi mamá se daba cuenta. Ajá. Y decía, estas niñas les gusta la tele. Sí. Subo un casting en el estadio Azteca para entrar al CEA. Ajá. Y te puedo compartir que nosotros íbamos en la misma filita de los actores infantiles que hoy en día de veras son lo máximo y tienen el nombre de México. Hay quienes veías ahí. Tan puesto en aumento a Alex Spacer, su hermano. y tan guapo que está ahorita Alex. Sí. Los dos. Sí. Los dos están muy guapos, que de hecho se me hace más guapo el, 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 este, ¿cómo se llama el que está más chacalón? No Alex, el otro. Carlos. Carlos, se me hacía mucho más guapo. Sí, nos tocó con ellos, con los Spacer, con Dana. Dana Paula. Un talento único. Sí, con Dana. O sea, nosotros hacíamos castings de novelas donde pues Dana era, Dana iba en la filita. O sea, también conocemos a muchos, muchos, a Nash, Nashla. a todos ellos, a todos ellos y más, te puedo decir más a Maddy, también la conocemos muy bien, Samaddy Sendejas. Todos estos niños de, de televisión que hoy por hoy, pues bueno, este, ya son, ahora sí que muy exitosos, y la verdad es que da mucho gusto ver eso, y nosotras siempre quisimos, siempre fuimos en esa fila, siempre quisimos como destacar, pero nos dimos cuenta que no era para nosotras. ¿Por qué? O así lo vimos, porque es un medio muy difícil. Ah, lo de eso. O sea, hacíamos mucho castings para novela y nada, y nada, y siempre decíamos, qué raro, y aparte siempre queríamos como las dos, somos gemelas, ¿no? O sea, las dos entrar en el mismo parque. Queremos las dos, exactamente, y tampoco se podía, pero logramos entrar a trabajar con Chabelo. Ah, cuéntame. Hicimos unos sketches de chiquillos y chiquillas por años, o sea, estuvimos ahí como, creo que ocho años con Chabelo, y en esos sketches, por supuesto que Octavio iba con nosotros a Televisa, con nosotras, y ahí es donde él entraba al set y decía, yo quiero hacer lo mismo que mis hermanas, y se paraba en el set, y según él también empezaba a actuar, y los productores, siempre los asociados y todos los directores le decían, sí, Octavio, te vamos a meter de extra, no te preocupes, a ver, tú vas a pasar vendiendo los dulces, no, él era feliz, pasaba de extra vendiendo los dulces. ¿En serio? Claro, o sea, tiene una historia súper bonita, le encantaba, le encantaba, y nos dábamos cuenta que se paraba frente a la cama, y que, o sea, él era todo un, o sea, un talento único desde chiquito, y ahí es donde lo descubrió Eugenio Derbez, pero Eugenio Derbez le llama mucho la atención, que ya es como, o sea, la Televisa es pues toda una ciudad, una ciudad. Está muy grande Televisa. Entonces encuentras a los artistas que si compran dos de su café, y decís, ah, mira, ahí está el artista, ¿no? Y Octavio ve a Eugenio, entonces le dice a mamá, mira mamá, ahí está el ángel, vaca, le hace. Ándale. Pues con eso Eugenio, no inventes, o sea, era cuando él todavía estaba produciendo, pues, series, Televisa, ¿no? Sí, y le dice a mamá, señora, su hijo es actor, mamá, no, 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 le acompaña a sus hermanas, debería ser actor, pero fíjate Eugenio, ¿no? Donde pone el ojo. Pone la bala, o sea, descubrió un talento. Es que descubrió su talento, es que yo siento que él tiene ese ángel, está increíble, llévelo, llévelo, mire, tengo una producción en puerta, un programa en puerta que se va a llamar vecinos, ya tengo a todo mi elenco, pero me falta el niño, y siento, siento que, por favor, llévelo a mis oficinas, están en el ajusco, le hacemos el casting, y usted ve, no, pues igual sí a mi esposo, a ver si él quiere, y nosotros, papá, lleva a Tabito, llévalo al casting, pues lo llevamos, desde que lo vieron, lo pusieron a actuar con César y con Lalo, así, muertos de risa. O sea, lo primero que hizo Octavio fue Vecinos, Vecinos, fue su primer proyecto, y ya fue el de toda la vida, porque en medio de Vecinos, bueno, al mismo tiempo que hacía Vecinos, pues es donde empieza a hacer novelas, hizo cine mexicano, hizo una película mexicana, hizo mucho teatro, entonces él al final le dio, siempre tuvo series, hizo una serie con Adrián Uribe, con Julio Bracho, que fue muy exitosa también, entonces, y todos esos proyectos se dan, pero es nunca sin dejar de hacer Vecinos, o sea, él sigue con Vecinos, sigue con Vecinos, sigue con Vecinos, o sea, el Vecinos nunca lo dejó, nunca lo dejó, y fue de los consentidos de Vecinos, pues es que imagínate, era el hijo de John Rivers, John Rivers, de Frankie Rivers, de Frankie Rivers, y que decía, cuando él hizo la película del qué, de la toalla del bocado, ay, es que ahí es donde decimos nuestro Benito, sí, nuestro Benito, o sea, te prometo, Micho, no hay gente que no me diga, cuánto extrañamos a nuestro Benito, al personaje, cómo no, que le daba una vida tan bonita, o sea, de no quiero ser actor, y ya hasta le decíamos, yo me acuerdo que platiqué mucho con él de, ay, pero ahora que regreses de grande, yo le decía, ya ahora que regreses de grande, como ya estás feo, la gente, la gente no te va a aceptar, y me decían, no hombre, estaré feo, pero estoy de moda, y ya vas a ver que a la gente le encanto, pues hacía como regresó, fue el capítulo, después de que había fallecido Don Paul Ortín, que fue el personaje de Don Roque, fue el capítulo más visto, o sea, millones de vistos, y la gente, no, qué increíble que Benito, regreso, lo máximo, y yo así de, me callaste, me callaste, usted no es mucha estrella, o sea, un ángel increíble, Octavio Caña, es alguien con mucha estrella, es alguien que hace mucha falta, yo siempre he dicho, que nada es indispensable, pero es instituible, y tu hermano, era instituible, totalmente, totalmente, definitivamente, así es, oye, Eugenio Derbez, se ha tenido, se ha puesto en contacto con ustedes, en todo este proceso, alguna vez, ay, es un gran ser humano, sí, es divino, te juro, o sea, nunca hemos tenido como así, como el contacto de, ay Eugenio, o sea, jamás, pero es una increíble persona, porque todo el tiempo que trabajó para él, él fue increíble, o sea, siempre le dio consejos, siempre lo enseñó, siempre lo apoyó, mi papá fue el que mejor, como siempre fue su manager, mi papá fue el que más acercamiento tuvo con él, y con toda la gente de ahí, pero cuando esto pasó, o sea, te puedo decir que el día que lo estábamos velando, ahí en Tabasco, él contactó a mi papá, le mandó un audio, un audio preciosísimo, en donde le dijo, que lamentaba muchísimo, muchísimo lo que había sucedido, pues Eugenio los buscó, sí, claro, sí, 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 que lamentaba muchísimo lo que había sucedido con Octavio, que él por eso ya no vivía en México, que por como eran las autoridades, que él ya se había ido a vivir a Estados Unidos con sus hijos, que él se sentía más seguro allá, que aquí, en su propio país, que era muy lamentable la situación, o sea, él desde el día uno creyó, creyó, en que Octavio no, entonces imagina, una persona así, que aparte lo conoce desde chiquito, que es una persona, dejos de ser tan exitosa, o sea, un gran ser humano, un ejemplo, del mundo del espectáculo, que conoce y tuvo la cercanía con Octavio, o sea, alguien así, que desde el día uno creyó, y que se demostró hoy en día, o sea, ¿qué te puedo decir de Eugenio? La verdad es que es único, único, y eso fue lo que, lo que le mandó unas palabras muy bonitas a mi papá, a la familia en general, entonces, nosotros nos quedamos con eso, totalmente. Totalmente. Órale, qué bonita experiencia, gracias por compartirlo, ya vamos a terminar mi querida Berta, pero antes quiero preguntarte, ¿viven con miedo? Sé que ha habido amenazas, sé que ha habido amenazas de ustedes, sé que ha habido amenazas por parte, pues de diferentes lados, ¿no viven con miedo? ¿No han decidido cambiar de residencia a pesar de todo esto? Fíjate que no, no vivimos con miedo, nosotros crecimos en el Estado de México, y no tenemos miedo alguno de nada ni de nadie, el miedo lo tiene que tener la gente que sabe lo que hace, que hacen mal, que son delincuentes, que son las personas que saben lo que están haciendo, ellos son los que tienen que tener miedo, ¿por qué nosotros los ciudadanos, que vamos tratando de tener una vida correcta, una vida normal, ¿por qué tenemos que vivir con miedo? Es feo, es feo vivir así, a pesar de las cosas, sabemos perfecto que nos metimos con gente mala, porque toda la gente que está involucrada en la policía, principalmente de ese municipio, son gente mala, y quién sabe qué tanto más haya detrás, ni nos interesa, pero estamos seguros que son gente peligrosa, peligrosa, pero nunca les tuvimos miedo, porque mi papá siempre lo dijo, vamos a demostrar lo que realmente pasó, ellos tampoco supieron con quién se estaban metiendo, lejos de que Octavio fuera una figura pública, nosotros como familia, tuvimos las agallas, de demostrar lo que realmente había sucedido, y también, tuvo un peso importantísimo, y una fuerza importantísima, lo que Octavio logró en esta vida, el ser alguien mediático, el ser alguien importante, ayudó muchísimo a que esto se lograra, y creo que el miedo lo terminaron teniendo ellos. Definitivo, definitivo, o sea, eso sí lo creo totalmente, este, ¿de qué manera se manifiestan las amigas? ¿Los han ido a molestar a su casa? ¿Llamadas, mensajes? ¿Cómo? Pues, siempre han sido llamadas hacia mi papá, siempre, y la última vez, la última, la más fuerte, fue el día que fuimos a conocer el fallo, el fallo jurídico, en donde la juez determina que él es culpable, efectivamente, ¿por qué? Pues por homicidio doloso y abuso de autoridad, y sus familiares andaban por ahí rondando la zona, y se atrevieron a mi mamá, mi mamá estaba sola, entonces ya fue directo, y me molestó mucho el hecho de que mamá estuviera sola, y que no había, ni mi papá ni yo estábamos ahí, mi papá no fue, yo estaba dentro de los juzgados, y es ahí donde se da este momento, y la verdad es que yo cuando mi mamá me lo contó, dije, no puede ser posible, porque aparte mi mamá así de, es muy sensible, muy, y le digo, a ver, o sea, es una mamá, o sea, es una madre que perdía a su hijo, que todavía le haces eso, métete conmigo, o sea, métete con mi papá, que ese sí, le hagas lo que le hagas también, es todo un roble ese señor, pero o sea, con mi mamá, la verdad es que no se vale, se me hizo muy injusto, este, se los dije ante las cámaras, y lo repito, cuando quieran, cuando quieran, obviamente no les voy a decir donde vivo, claro, pero si algún día nos encontramos, cuando gusten, pues ahí, ahí estoy, ahí estoy, ahí estaré siempre, dando la cara como lo he hecho, hasta la fecha, y como lo voy a hacer siempre, que valiente, verdad, que valiente, y con esta pregunta, pues quiero finalizar el podcast del día de hoy, que mensaje le das a toda esa gente, que no se le ha hecho justicia, que está esperando, a que las autoridades respondan, ante la situación familiar, ante un señor, ante cualquier cosa tan horrible, que pasa en este país, que mensaje le das a la gente, que está desesperada, porque la gente que debe ayudarlos, no los está ayudando, yo entré en esa desesperación, o sea, yo entré en, sí, claro, yo entré en frustración, yo, o sea, ahora sí que, el mejor mensaje que les puedo dar es, no se rindan, no, no se den por vencidos, porque eso es lo que las autoridades están buscando, que tú digas, hasta aquí mi lucha, porque ya me cansé, hasta aquí mi lucha, porque estoy cansado, porque no me llega la justicia, y se lo dije a la juez, la justicia sí existe, cuando la justicia es real, cuando tú confías, cuando tú sabes cómo pasaron realmente las cosas, lo mejor que puedes hacer, es insistir, 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 hasta lograrlo, es como todo, o sea, todo tiene un ciclo, y cuando empiezas un proyecto, lo tienes que concluir, porque si no lo concluyes, pues no cerraste un ciclo, la justicia de Octavio, sabíamos que estábamos comenzando, y sabíamos que iba a tener un ciclo, y ese ciclo terminó, y terminó a medias, porque recordemos que hay un prófugo, y que es un cabo suelto, también en este caso, este caso, aunque sí tuvo justicia, por un lado, hay una justicia pendiente, o sea, las autoridades nos siguen debiendo, y nos van a seguir debiendo, entonces lo mejor que pueden hacer, es no desistir, no rendirse, y tarde o temprano, les va a llegar la justicia, Berta, pues muchas gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias por ser la madrina de este podcast, gracias por transmitirnos, y sobre todo, saber que sí se puede, eso es lo más bonito con ustedes, saludame mucho a tu papá, saludame mucho a tu mamá, a tu hermana, sabes que los medios los adoran, y siempre vamos a estarlos apoyando, y nosotros a ustedes, porque en verdad lo que pasó, no puede volver a suceder, le mandamos un beso a Octavio, hasta el cielo, sin duda, gracias mi querida Berta, gracias a ti, y nos vemos a la próxima, en otro capítulo, de otro podcast, yo los espero, esto es el Mich TV, el podcast, hasta la próxima. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comparte, dale like, y también comenta, porque yo estoy al pendiente, de todo lo que tú me dices, además si quieres más videos, aquí te lo vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!